Vamos a amarnos despacio Esta vez Que hoy ya tenemos El tiempo del mundo Ya a ningún sitio Tendrás que volver Desde esta noche Tú mía y yo tuyo No habrá que buscar El rincón de algún bar Para besarnos Y unir Nuestras manos No habrá que perderse Por la oscuridad Para jugar Al amor Y abrazarnos Vamos a amarnos despacio Por fin Con besos lentos Profundos y suaves Dejando quizá alguna vez De sentir Dejando quizá alguna vez De sentir Que aún Nos queda mucha noche Por delante Vamos a amarnos despacio Esta vez Vamos a amar Bajo un techo Y desnudos Como hace tiempo Soñamos hacer Cuerpo con cuerpo Que es justo Lo suyo No habrá que buscar El rincón de algún bar Para besarnos Y unir Nuestras manos No habrá que perderse Dejando quizá alguna vez De sentir Dejando quizá alguna vez De sentir Que aún Nos queda mucha noche Por delante No habrá que perderse Para besarnos No habrá que perderse Lo suyo No habrá que perderse Con un medio Sin Gracias por ver el video